Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Scorpión, en esta semana te dice el universo que en el ámbito laboral viene una celebración. Estás saliendo de una mala racha. Estás como dejando atrás alguna situación energética laboral que no te permitía avanzar como tú hubieras querido. El tiempo te está dando la razón o te va a dar la razón en ese conflicto con esa persona de alto mando. Tuviste un conflicto con una persona de alto mando en tu trabajo y bueno, eso te tenía como con una energía no muy buena y hoy te estás dando cuenta que no hay nada de qué preocuparse porque el tiempo te está dando la razón. Esas personas que están a tu alrededor están dando pruebas y están haciendo ver que lo que tú hiciste fue lo correcto y quien se equivocó fue la otra persona. Entonces, en tu trabajo viene una celebración. Lograste hacer un gran equipo, lograste hacer una gran ensamblanza en cuanto a las energías de tus compañeros y viene el éxito y la prosperidad para esta semana. Posiblemente ahí venga una prueba un poco más difícil a la que ya pasaste pero no hay nada con lo que tú no puedas únicamente desde la conciencia aclara todas las cosas, siempre busca la verdad de lo que está sucediendo siempre da a conocer tu trabajo con pruebas y con hechos ¿Ok? En el negocio te dice el universo que viene una alianza muy importante posiblemente estás pensando hacer una asociación o una alianza o una inversión con tres personas te dice el universo es de éxito y es de prosperidad hazlo sin ninguna preocupación ha llegado el momento de que tengas mucho cuidado con una mujer que está en tu trabajo, que está en tu negocio tú ya sabes quién es porque te está creando mucho conflicto te está creando muchos problemas con los empleados incluso en las cuestiones administrativas el universo te dice si no la sacas de tu negocio si no la despides por cualquier cuestión o pretexto que tú tengas a la larga va a terminar con tu negocio incluso va a terminar arrasando con esta alianza de tres personas que tú vas a hacer y te vas a quedar sin nada ¿Ok? En el amor te dice el universo que en esta nueva relación que te estás dando la oportunidad de conocer a este ser humano te está dando mucha alegría te está dando mucha satisfacción estás en ese proceso de conocerlo, de conocerla no dejes que tu cabeza se llene de chismes por otras personas en cuanto a la relación con él o con ella tú date la oportunidad de conocer, de conocerla recuerda siempre busca la verdad si tienes duda de algo pregunta y eso es lo... en la respuesta tú te vas a dar cuenta si te miente o no te miente o si realmente es verdad lo que te está diciendo en tu matrimonio de igual manera aquí te dice el universo ya no pelees, ya no discutas trata de solucionar lo que se pueda solucionar es decisión tuya si continúas o no continúas y si hay algo que solucionar pero ya no pelees ya no luches porque te vas a cansar y entonces las cosas van a estar peor de como se encuentran ahorita abre tus oídos a la plática al diálogo trata de estar tranquilo, tranquila para que puedas dialogar con tu pareja y puedas saber qué es lo que está pasando y juntos tomen la mejor decisión para la familia si te encuentras soltero o soltera te dice el universo no estés alejando a las personas de tu vida en la cuestión amorosa no tengas miedo tú ya estás fortalecido, fortalecida ya aprendiste de las relaciones pasadas ya tienes mucha experiencia en que ahora lo que sucede en la relación es porque tú lo permites y aparte ya conoces al ser humano ya conoces a las personas ya sabes inmediatamente si te están mintiendo si no, si es algo serio si nada más quieren jugar o si es una noche de pasión pero no estés como un jugador de béisbol bateando y bateando y bateando y bateando y bateando porque te vas a quedar solo o sola toda la vida y realmente eso no es lo que tú quieres lo que tú quieres es realmente conocer al amor indicado pues entonces pídele al universo que te permita conocer el amor indicado lo vas a hacer de la siguiente manera vas a tomar una vela o veladora de color rosa o roja la vas a tomar entre tus manos y vas a decir yo, nombre y apellido te pido universo que me permitas conocer al amor indicado en mi vida así de sencillo prendes tu vela o veladora la dejas 10-15 minutos y la vas a apagar y esto lo vas a hacer diario durante 15 días y vas a ver qué resultados maravillosos vas a tener a lo largo de esta semana en general te dice el universo que participa sé participativo participativa al diálogo dialoga habla con las personas para que puedas tener un entendimiento y todo llegue a una comprensión y una aclaración participa sé externa a tus ideas lo que piensas lo que sientes lo que crees pero también escucha a los demás su punto de vista y sé tolerante a las ideas decisiones de los demás en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 3 y el 10 tu día de la suerte es el día miércoles y el color que te va a ayudar a tener esa intensidad ese éxito y esa prosperidad es el color anaranjado en cualquiera de sus tonalidades espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima